¡Qué feo! ¡Qué feo! Le está dando los cintones a Tadano, loco Gente, bienvenidos y bienvenidas Sean a una nueva video de reacción del canal El día de hoy es día de alegrar nuestros días con Comisán Así que voy a reaccionar al capítulo número 4 Y si esta es su primera vez aquí en el canal Vienen unas reacciones a Comisán Por aquí arribita, como siempre, les dejo una tarjetita con una playlist A todas mis reacciones de Comisán Hasta de la primera temporada Para que vayan a verlas por si no están al día aún Con estas reacciones Y luego regresen a este video Y continúen disfrutando de estas épicas reacciones De igual forma, ya se la saben, me ayudará muchísimo Suscribiéndose al canal Y activando la campanita para que jamás se pierdan ninguno de estos videos Ahora si, dicho todo esto ¡Comenzamos! También quiero invitarlos a que sonar al Discord del canal El cual les dejaré el enlace para unirse en el primer comentario Fijado, únanse y formen parte de esta comunidad que apenas comienza Ahora si, reaccionemos a este capítulo número 4 En 3, 2, 1 A ver, ¿de qué va a tratar esto hoy? O sea, he esperado toda una semana para esto Ok, es el episodio navideño No tiene planes de ningún tipo a un Komi ¿Qué pasó, Tadano? Ya le debiste haber invitado ¿Qué pedo? ¿Por qué Tadano no se ha puesto las pilas para invitar a Komi? Ok, llamada, llamada Lo que se me hace muy chido y me emociona es que es el episodio navideño Ok, Najimi invitando a todos a la casa de Komi Y Komi no sabe ni qué pedo Y Komi no sabe ni qué pedo El típico amigo que organiza la peda En casa de otro güey, el güey ni sabe ni qué pedo Pero si dijo en casa de Komi, ¿no? El personaje que más quiere ver todo el fandom El hermano de Komi Todas las minas Se mojaron por este güey en la primera temporada Esto le apareció como dos veces Opening Capítulo 4 Episodio navideño Ok, forzó a su hermano a que la acompañe Ok, este episodio a muchos y muchas les va a gustar Porque sale de hermano de Komi Más O sea, ya salió más de 5 segundos en pantalla O sea, eso ya es algo bueno Más de 5 segunditos ¿Él también tendrá ansiedad social o no? Velas decorativas, ok Su hermano es callado O también tendrá la ansiedad social Un muñeco de Santa Claus bailando La cara de Komi No le gustó a ninguno No le gustó a ninguno a su hermano La juguetería ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, eran las personas que iban pasando No se decide ¿Alguna vez ya hemos escuchado La voz del hermano de Komi? Creo que no, ¿verdad? ¿Y entonces? A ver, ¿qué va a pasar? ¡Eso le gusta a Komi! ¡Eso le gusta a Komi! ¡Qué bonita! ¡Qué linda! Ok, qué buen visual este Qué buena ilustración ¡Najimi! ¡Najimi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Komi! ¡Oh, qué pedo! ¡Ah, qué cagado! No era tu cumpleaños del día 25 ¡Lol! ¡Ah, es mañana! Ok, antes adelantadito, ¿no? Ok, los regalos de Komi Ok Ok ¡Qué pedo con esta tipa! ¿Por qué sigue saliendo? ¿Por qué sigue saliendo esta tipa? ¡Enferma de mierda! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Ok Dile algo, cabrón ¡Dale su beso! No, no sustituyeron esa parte Ok Fiesta de Navidad Es toda avaricia Es toda publicidad Es toda mercadotecnia Todos quieren estar con Komi ¡No mamen! Al final Tadano va a ser el que va a estar con Komi ¡Qué bueno ese té! La cara de Komi ¡Jejeje! ¡No! ¡Por favor, ella no! Con la sepa Y esas dos tipas son las que me caen bien Ellas me caen muy, muy bien Muy, muy bien A ver, a ver Pero tanto drama ¿Y qué va a pasar al final? Tadano se va a sentar al lado de Komi ¡Loco! Y se invitaron solos O sea, nadie me invita a toda la casa de Komi Y creo que Komi no sabía ni qué pedo ¡Sockeada! ¡No! ¡Sockeada! ¡No! El piedra, papel, tijeras para decidir los lugares ¡No! 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 ¡Chale, no invitaron al rubio musculoso ¡A huevo que esto iba a pasar! ¡A huevo que esto iba a pasar! Al final Komi y Tadano se iban a sentar juntos ¡El regazo de Tadano con Wano Males! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Lol! Le está dando los sentones a Tadano, loco Le está dando los sentones a Tadano ¡A huevo que esto iba a pasar! ¡Qué pedo con esta escena! ¡No mames! ¡Va a servir para el clickbait! ¡Osama Game! ¡No, no! ¡No puedo superar esa escena! ¡A Jimmy dando de los sentones a Tadano! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya me incomoda esta tipa! ¡Ya un montón! no amiga no por favor deja de dar cringe por lo menos ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Ah, es ella A ver qué va a ordenar Dos minutos después La voz de esta tipa no se ha quedado más de un minuto la verdad Va a desafiar a alguien Es la que siempre compite, ¿no? Todos cumpliendo sus fetiches La furra, la furra, la furra A la furra la extraño mucho porque casi no ha salido La furra ha hecho de la suya Se los digo, aquí todo mundo está cumpliendo sus fetiches Sus más enfermos fetiches ¡Coach Giz! ¡Referencia a Coach Giz! ¡Referencia a Coach Giz! ¡No mamen! ¡Referencia a Coach Giz! ¡Grande Lelouch! ¡Qué buena referencia a Coach Giz! ¡La mamá de Komi! ¡La MILF! ¡La MILF va a jugar! ¡Tro besas nueve! ¿Quién es? ¿Quiénes se van a besar, loco? ¡Tadano! 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 ¡Y! 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 ¡Y el ninja, loco! ¡Lol! ¡Estuvo bien cagado contra lo yo! ¿Quién es el rey? ¡Komi! ¡Komi! ¡Que Komi ordene algo! ¿Qué ordenaría Komi? ¿Qué ordenaría Komi? ¡Es Komi! ¡Es Komi! ¡A ver! ¡Llévense bien todos de ahora en adelante! ¡Ay! ¡Pero con esa tipa la loca no se va a poder! ¡No se va a poder! ¡No se va a poder! Es que es muy inocente Komi. verdad al mediodía del 24 de diciembre komisan cumpleaños de navidad 25 el soundtrack que me gusta ok y nadie me nadie invita todas las personas qué bueno qué bueno qué bueno que llamar no contestó ahí está llamada y mierda ok el regalo que más le gusta a komi todos decidiendo qué regalo darle a komi a ver cuál será el mejor cuál le gustará más a komi no puedo superar los centones que najimi le dio a tarano se lo oscuro que la la loca torta chamano estatua ok todos son basura un regalo con sentimientos no amiga no por favor por favor por favor amiga no 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 la naka naka tarjeta de regalo sigue vestida con cosplay de lelouch de británia qué divertido va a ser va a ser ver todos los regalos cosas de dos kilos la furra a ver qué le va a regalar la furra un libro de perros y una correa y un hueso el paquete canino la lenta los souvenirs no la lenta el segundo turno de najimi a ver qué le a el santa claus que bailaba el santa claus que bailaba yo creo que comi si lo querría a ver qué le regalar a tarano a ver 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 un gato de felpa está grande es tarano tarano siempre sabe elegir lo vale ok un regalo entre todos lo vale ok un grado la lenta es 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 Nooo Ok, aquí ya fue cuando le regalaron el gato O sea, toda esa escena fue flashback Que la verdad no me había dado cuenta hasta el final No me había dado cuenta hasta el final Que era un flashback Pero sí, todo esto fue el flashback de cómo Compraron el gato y todo eso Ok, ya la escena que ya vimos Es mañana, loco Ok, ok Y ya, la escena que nos dieron ya de la fiesta navideña Pre cumpleaños de Komi Ok, 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 aquí es cuando ya todos se fueron a la chingada Ok, ok, ok Mátame Si estaba, pero transidad social, locos Ok, ok, ok A ver, qué dijo Komi Yamae llorando Pues qué habrá dicho Komi Que está muy agradecida con su regalo Ok, ok, ok Ok, ok Ending 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 Empieza a sonar Qué bonito Ok, todo el capítulo trató de lo de Komi ¿Por qué no subtitulan esto, maldita sea? Pues créditos ¿Por qué no subtitulan esto, maldita sea? Ah, ok, ok, ok Es lo que quería saber también Buena ilustración, loco Gente, esta fue mi reacción al capítulo número 4 de Komi-san Como siempre, alegrando nuestros días Y me gustó muchísimo que este capítulo trató, se enfocó, pues De todo esto, del cumpleaños de Komi Momentos divertidos Buscando su regalo En plena reunión Que se confundieron de día y todo eso La verdad, muy, muy chido El OST, como siempre, genial Bueno, ya tocará esperarnos hasta la siguiente semana Para ver más Komi-san Yo espero que les haya gustado mi reacción Si es así, ya saben que me ayudaran muchísimo Dejando like en el video Suscribirnos al canal Y también me gustaría saber Qué opinan ustedes en la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!